La quietud y facilidad de estos privilegiados parajes se vieron abruptamente alterados por la llegada de fuerzas expedicionarias del Imperio Español, ejércitos invasores que a sangre y fuego y haciendo uso de una despiadada violencia lograron someter al habitante aborígeno de este, el nuevo continente. Pero el pensamiento del libertador Simón Bolívar no se limitaba, por cierto, únicamente a derrotar política y militarmente a la corona española. Sabía él que no bastaba con quitar del poder al déspota español y reemplazarlo por un terrateniente criollo. Su sueño iba más allá. Aspiraba replicar en esta América mestiza los principios universales que nos había legado años atrás la Revolución Francesa. Él soñaba entonces con una sociedad libre, igualitaria y fraterna. La importancia y la trascendencia de la creación del Cantón Cayamanga con los ciudadanos radica precisamente en la relación directa que tienen con estos acontecimientos históricos antelarrados. De ahí la grandeza y la importancia del 25 de junio de 1824. ¡Gracias!